Una taza de café colado, canela, cocoa, que es chocolate en polvo, aquí tenemos lo que es café instantáneo, esencia de vainilla, esencia de chocolate, azúcar, leche líquida y por si acaso tenemos este polvito de chantilly, así que. Ok mi gente, bienvenidos a la cocina de mamá Neida, donde todo es posible. Quiero comentar algo que, saben que las recetas, muchas personas hacen diferentes recetas, yo puedo hacer una receta, tú también la haces, el otro también la hace, o sea, pero claro, cada quien tiene su manera de hacerle, cada quien tiene su estilo de hacerlo. Bueno, este, hoy vamos a preparar un rico café, este café no es de verdad, no puede ser que es un bocachico, ni nada de eso, un café espectacular, de verdad. Espero que les guste, con mucho amor para ustedes. Ok, ya les dije los ingredientes, vamos a colocar aquí lo que es el café ya colado. Vamos a agregarle una cucharada de azúcar, una taza de leche, vamos a agregarle lo que es un poquito de canela, esta es una cucharadita de café instantáneo, dos cucharaditas de cocoa, que es chocolate líquido, puede ser cualquier chocolate. Un chorrito de vainilla. Un chorrito de esencia de chocolate. Oh la la. Esto va a quedar, mire que para que te cuento. Y vamos a ponerlo a batir. Tenemos una crema chantilly ahí, por si tú le quieres agregar lo que es una cremita que queda fenomenal, así que vamos a batir. Queda bien espumoso, miren. Y tiene un sabor. Fenomenal. Vamos a hacerle la crema chantilly para colocarle por encima y vamos a colocarlo en otro vaso así transparente para que se vea mejor. Así que, mire, vamos a colocar un poquito de leche, porque no vamos a usar mucha crema chantilly. Esta es la crema chantilly, un polvito que es instantáneo como quien dice, ¿me entiendes? Tú la puedes conseguir en cualquier abasto. Mira. Ok, vamos a colocarla. Para comerla con fresa, uy, porque te cuento. Y comienzamos a batir. Ok. Yo que le colocas otro poquito. Otro poquito. Este es como que dice la mitad, porque yo ya la había usado. Como dos cucharadas soperas lo tengo a sentir. Si te fijas, ya tenemos la espesor de la crema. ¿Ves? No se caen ni nada. Ok. Si te fijas que es algo fácil y rápido. Vamos a batir otra vez el café, porque lo vamos a agregar en el otro vaso transparente. Ok. Y listo, por acá, vamos a pegar este vasito y vamos a agregar nuestro delicioso café. Miren. Uy, qué cosa más rica, mi gente. Y vamos a colocarle nuestra deliciosa crema chantilly. Bien. Esto es de rechupete, mi gente. Los invito para que lo hagan en su casita. Miren. Fenomenal. Un rico café para cada momento. ¿Qué nombre tiene este café? Café sabroso. Que si ya existe el nombre de este café, bueno, mi respeto, pero yo no me lo sé. Pero yo le digo es café sabroso y quiero compartirlo con ustedes. Como yo ya he tomado de este café, quería también que ustedes supieran hacer, que sepan hacerlo. Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera, con un traguito de café. Si quieres saber, hazlo en su casita. Gracias.